A cuantas veces me han sacado del telampa Ya bien borracho y con un nudo en la garganta Por las calles cantando mis canciones Y los mariachis van pisando mis talones Les pedí 20, 30 o 5 mil canciones Y me cantaron, me caí de la nube Me devolqué, grité y canté de sentimiento Me recordaron a un amor que yo antes tuve En el telampa se recuerdan muchas cosas Y los mariachis son los amos y señores Te tomas 4, 5, 20 o 30 copas Y las canciones te recuerdan tus amores Les pedí 20, 30 o 5 mil canciones Y me cantaron, me caí de la nube Me devolqué, grité y canté de sentimiento Me recordaron a un amor que yo antes tuve En el telampa se recuerdan muchas cosas Y los mariachis son los amos y señores Tomas 4, 5, 20 o 30 copas Y las canciones te recuerdan tus amores Y las canciones te recuerdan tus amores CC por Antarctica Films Argentina